El que sí me jodía un c*** era Rebozio. Ay, te arrebozio como un jodidás. Claro, Rebozio. Y me decías a la A. Porque yo en esa época, cuando recién tenía la parálisis, no podía decir bien la F. Entonces, hablaba como un c*** así. Y se ponía la lengua acá. Cada vez que me veo, lo hace lo mismo. Me ponía la lengua y me decías, la mierda. Me decías. Es un hijo de c***. Pero yo creo que a ese nivel de hijo de c*** lo terminas respetando. Porque es tan hijo de c***. Es mi hermano. Pero el que quiso hacer eso una vez fue Ñol. Ñol llega a la U en 2009. Yo me siento, voy así. Como que eran los primeros días de la pretemporada o el primer día. Me siento en una silla normal en el almuerzo. Y ahí regreso a la cena, a la misma silla. Al mismo grupo que tenía, porque es así en el momento. Y me voy a sentar. Y Ñol estaba en mi silla. Y lo toco así y le digo, Ñol, c***. Yo soy ahí. Voltea así, me mira y me dice, ¿Ahí dice orejual ya? No, le digo. Listo, me dijo. Ah, bueno. Ya. La apunté. Como hace Roberto Silva. Roberto Silva. Cuando le haces algo te la apuntas, la guarda acá. Míralo. 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 Ñoles, ñol, ¿no? Pero ya había jugado con él en la selección. Puta, entonces me puse a joder y a rey. Y dije, puta, la mera cancha y gritó, Camila, oye, oye, niño rata. Y dije a todos, ríanse. Y todos. Puta, y no, en su vida me volvió a joder. En su vida. No, ahí te mataron. Sí, 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 sí. Es que, ¿sabes por qué era más con él de Sarabá? Porque no es que tenga algo yo, sino que justo la F, yo me la podía decir porque esta acá no me funciona. Entonces, yo hablaba veces así, pero a veces me hablaba, o se me iba y me decía, familia, y se ponían acá con... Y bueno, nada. Quiero saber cómo llegó Christopher Iannotti, que contó, por supuesto, la anécdota de McDonald's. Para los que no saben de qué se trata esa anécdota, pueden ir al programa que está en Spotify con Christopher Iannotti y escuchar la anécdota. Habló muy bien de ti. Dijo que eras como un hermano para él. Sí. Que te tiene mucho cariño, que la verdad vivieron muchas cosas juntos, así que nada. Quedó esa anécdota de McDonald's. Dos, dos nomás voy a decir. Ya, a ver. La cómo llegó al barrio y la del cole. Ya. Él llegó al barrio y nosotros éramos, entre comillas, creía que éramos un grupo cerrado, medio jodido. Ahí también estaba Rodrigo Sánchez. Claro, Rodrigo Sánchez Patiño. Su hermano, Eduardo, Bruno, un flaquito, y yo, Manolo y yo, éramos los cinco más o menos que siempre parábamos juntos. Y él llega, ¿de qué edad te habrá ido Cris? No sé si de 11 años o 12 años por ahí. Ya, porque me puedo equivocar por algunas fechas. Y él llega y dice un día, ¿no? Porque yo voy, ¿quién es? Y todo este chico nuevo, flaquito, chiquito, ¿es niño? Pues yo también tengo, yo tengo tres años más que él, porque él es 8'3". Y comenzó a decir a los demás de que él era campeón en billar, o sea que siempre ganaba en billar, que ya había debutado en las canchas de las perillas de box. Ajá, ajá. Y que la tenía así. Ya, ajá, ajá. Claro, cuestiones masculinas de la época, pues, ¿no? Cuando eras chivón. No, es que para poder entrar él creía que era así. A esto es como le entro. Y nosotros éramos recontra, para los miedos no sabíamos todo. Fui a jugar con el billar. Un mes entero me habré ganado no sé cuánta plata, pero me pintó porque no tenía nada y le quité toda su plata. No conocía a una sola mujer y la tenía así. Decirle a la gente que escucha que Orejuela mostró su dedo meñiqueo. Y esa fue la... Y todos nos reímos y al final dijo no, que sorry, que pensé que así tenía que entrar. Al final lo acogí bien y ya. Pero después otra a los 16 años, claro, 15 para 16 porque fue en el 96. A mí me... Me cambio de colegio. Regreso al colegio que estuve en primaria y... Y ya no estaba en la promoción, ya cuarto y media. Otra vez colegio de hombres cuando había estado en colegio mixto. Fui renegando porque, escucha, prácticamente me habían sacado del colegio porque por conducta era bien jodido y hoy mi mamá... Mi mamá le dijo no... 13, ponme claro. Mi mamá le dijo que me ponga a conducta 13, me aprobaron. Me fui a ese colegio de nuevo y... Y lo veo a Cris entrando y le digo, Cris, ¿estás en el San Francisco? San Pancho, que era un colegio que ya no existe, creo, ahí miro flores. Y me dice, sí, Ali, pero me veo asustado. Y digo, puta, ¿qué pasa, Cris? O sea, obviamente soy un poco mayor que tú. Yo tenía 15, tenía 12, ¿sí? Porque cumplíamos los 12 en abril porque él es el primero y yo soy el 4. Y dije, bueno, ya, pues llegaré acá al colegio, pararé con Cris de vez en cuando y con los amigos de mi salón, pues, ¿no? Porque obviamente yo estudié secundario. Y formando en el colegio chiquitito, chiquitito, chiquitito. Estoy formando en el patio y comienzo a mirar en segunda y media y veo así, no está Cris, veo primera y media, no está Cris, qué raro. No sé cómo se me ocurre mirar para primaria y lo veo, estaba en quinta y primaria. ¿Cómo, voy a parar con él? Cuarta y media no voy a parar con una de quinta y primaria. Eso ya es. O sea, pararía como con mi niñito, ¿no? Que lo pasaría. Claro. Tu hijo, tu hijo, tu hijo era. Claro, pues, o sea, que dije, Cris, no seas abusivo, para colmo, en el recreo no íbamos a parar juntos tampoco porque secundaria se lea un horario y primaria se lea un horario. No, lamentablemente lo tuve que agarrar del horno, le tiré su pelota, que no te la he contado, de hecho, porque no te voy a decir el otro. Que siempre le cuenta a todo el mundo que le tiré su pelota de básquet contra el camión de basura que pasó por ahí de flores. No, para dormir soy un, olvídate, tenerme de compañero de concentración hay que aguantar bastante, yo soy bien jodido, olvídate, tengo como esa la boca, los dientes, no puedo ver televisión previa, y ¿sabes por qué no ver televisión? Cero, luz apagada, no te levantas en la mañana a tomar desayuno, porque yo me levanto tarde, no sé, me levantaba, trataba de levantarme lo más tarde posible para empalmar con el almuerzo, y tú haces así, en un enfermo, no puede haber bubia, insoportable, dormía con antifaz, todo apagado, yo volteado, así, volteado, con la bolcha arriba, con mi celular, me dice, apaga tu celular, mejor de tu luz, o no joder, te juro, yo tuve, yo tuve una anécdota con el lobo vigil, con el lobo vigil, sí, que le dicen lobo, puta, le dicen lobo, ¿no? Claro, el lobo, toda su facha, nos centramos en Colombia, un partido copalibertadores, y obviamente, me tocó con él, a veces tocaban así nomás, no me dejaron escoger, y vamos a dormir ya, y luego me dice, voy a parar la televisión, y todo, porque dormo con la, todo apagado, me dice, no, por favor, no apagues la televisión, porque yo necesito dormir con la bulla de la televisión, y con la luz, y digo, puta, no, respectó que yo sea un poco mayor que él, y apagamos la luz, apagamos la televisión, me echa a dormir, pin, pin, tranquilo, estoy durmiendo, no sé, puedo decir cualquier horario, porque después ya vi el horario, que eran como 3 de la mañana, estoy durmiendo, y escucho, ah, ah, y digo, qué raro, ah, ah, puta madre, sacó mi c***, o sea, me levanto, y, ah, se estaba convirtiendo, bro, de verdad, se estaba convirtiendo, y digo, hasta lo levanté, dije, qué te pasa, te dije, yo tengo que tener la luz, porque yo tengo pesadillas, y me comienzo a bloquear, oh, bro, al día siguiente, prendí la televisión, prendí la luz, apagé el volumen, nomás, y dormí con él, y díselo, como tú quieras, se lo conté a mí, se lo conté a mi hija, la mayor, al día siguiente lo fue a ver, porque me fue a visitar a Juan, y le decía, te puedes convertir en loco, como con mi papá, le decía, así, y, 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 y,